No sé vosotras si para el triunfo ha sido necesario eso, el sentir el orgullo de lo que estáis haciendo, porque al final vosotras sois raíz. Es que sí, yo creo que cuando fuimos al Benidorm, una de las cosas que hizo que la gente conectara con nosotras fue el orgullo. El orgullo por, en caso de Galicia, los gallegos y las gallegas por su tierra, pero también creo que la gente asturiana en ese momento estuviera orgullosa de la suya, la extremeña de la suya, los madrileños de lo suyo. Sabes que era como un todos orgullosos de su tierra y de todos. Entonces era como el orgullo elevado a la décima potencia. Y yo creo que eso fue súper importante y para nosotras es la base de nuestro proyecto. El orgullo por lo nuestro, por nuestra cultura, por nuestra lengua. No avergonzarnos de nada de esto. Por desgracia, durante muchos años la lengua en Galicia estuvo muy capada, la cultura, y ahora que está renaciendo, pues nosotros estamos encantados. Y el orgullo del folclore que además vosotras habéis sido bandera y portavoz y altavoz de que haya mucha gente joven o gente de fuera que no conocía, que ahora de repente, como sabéis como he invertido en algo más mainstream, de repente conocen este tipo de música gracias a vosotras. Es una gran responsabilidad que os sentís. Sí, es una responsabilidad enorme porque al final, sobre todo las niñas y los niños que te siguen y que tienes que tener muchísimo cuidado con lo que dices, porque te están viendo. Pero después, yo creo que en la época del Benidorm Fest, los artesanos quedaron sin panderetas, no había sitio a donde ir para clases de pandereta y baile tradicional porque estaban ya todo el cupo cubierto. Le llamaban profesoras y profesores diciendo que iban a clase y antes no hablaban galego y que estaban esforzándose por aprender, aprender la cultura, saber de dónde venimos. Es que Galicia tiene una cultura súper rica y súper ancestral, lo que pasa es que aún hay que hacer un camino, pero flipáis. Hay como que poner foco, o sea, lo que pasa con el Benidorm Fest es un foco, que es muy mainstream y yo siempre digo que la representación es importantísima y que la gente que tiene el poder de tener salud, que enfoca, tiene que enfocar más y a gente diferente, diversa, ya hablo en todos los aspectos. Entonces, creo que en ese caso fue muy guay y que luego hayáis podido coger a todo ese público y todo eso y traerlo con vosotras es importantísimo, pero siempre hace falta como echar un cable. Y después te das cuenta, nos dimos cuenta, Twitter, magnífico, magnífico, o como se llame ahora, es magnífico los insultos que nos propinaban algunas personas, es más, el cariño que tal, pero los insultos eran, venga, ¿a dónde vais vosotros, Aldeana? Y nosotros, no me siento insultada, iros con las cabras, en Galicia no hay cabras, hay pocas cabras. Hay muchas vacas, ovejas y hay poquitas cabras. O sea, primero hay que documentarlo. Claro. Si me va a insultar, insultame bien. Hombre, documentate. Documentate. Eres un ignorante. Bueno, y sabéis lo que es muy bueno también para que os conozcan, exportar gallegos. Y sabéis que tenemos aquí a vuestro mejor embajador. Guau, como vilas, ¿eh? Como así, ¿sabéis? Pablo Meise, ven y trabaja, ven y trabaja. Gallego, ¿qué tal? Gallego de pro. Gallego, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, José? Bueno, ya nos vimos antes, ¿eh? Sí, sí, sí. No rompas la mano. Bueno, pero ahora solo galego con ella, se hemos quedado sin soberanidad. No, vale, y adivinamos. Venga. Venga. ¿Posemos la selección en galego? Dale un cacho. Estaría bien. Pero vocaliza, ¿eh? Vamos probando. Voy a traducir según lo que creo. Todo es romance, todo es lengua latín. Todo es romance, todo es lengua latina. Bueno, hasta ahí, a ver. Ya le voy a empezar a decir cosas que yo quiero. Póñeme a decir cosas raras, de embargantes. Testemunia. Yo soy fan de Penélope. ¿Ah, sí? ¿Ha dicho eso? Sí. ¿Lo han traducido bien? ¿Cómo has sabido? Es broma, es broma. ¿Qué tal? Muy bien, chicas, muy contentos de estar aquí. He venido de Los Pueblos. Pero que te estás pastoreando muchísimo. Cuéntanos ese proyecto. Muy bien, muy bien. Ahí con Que Vivan Los Pueblos, con Las Actuality. Y estamos con Yo, ahí voy con Al Límite, de A Tope. Bueno, impulsando cositas de Los Pueblos y proyectos muy interesantes. Y ahí de gira, como Duki. O sea, hay iniciativas de llevar audífonos a ciertas personas. O lo de la fibra, por ejemplo. Sí. Que es como, por ejemplo, en mi pueblo, en mi casa no hay fibra. Es una cosa imposible. Y es como, acercar eso es importantísimo. Sobre todo por una cuestión, creo yo, que ahora, para hacer una consulta médica o ciertas cosas, todo es por internet. Y es como, ya, pero ¿no entendéis que hay muchísima España que no tiene acceso a eso? Total. Entonces yo creo que es muy importante lo que estáis haciendo. Estamos descubriendo alguna startup que, bueno, ahora la que comentabas de la óptica sobre ruedas, ¿no? Que es Gafas Bank. Está en Valladolid. Y, bueno, es una, básicamente una persona que tiene, pues, una óptica y la lleva en furgoneta a aquellos sitios donde, claro. Quiero eso, ¿eh? Quiero su pastrada también. El alcalde tiene curro ahí, ¿eh? Y hay una, una startup que me encanta, que es... Vaca Pop. Exacto. Buah. Como la Super Pop, pero... Vaca Pop. Para hacer match con tu vaca. No, es como... No románticamente. No cabra. Es como de venta. Es como de compra-venta. Entonces puedes pillar vacas. Ah, en el lugar hay un... Mis Vaca. Mis Vaca. Hay un programa de Mis Vaca. ¿No sabes qué es Mis Vaca? ¿Qué va a ser ahora, no? No, pero Mis Gallinos sí que... No, pero les voy a abrir un mundo. Les voy a abrir un mundo. Mis Vaca es un concurso de las vacas, de la vaca más guapa de Galicia. Sí. Y nominan por provincias. Mis Lugo, mis Orense. Las amo. Yo quiero una vaca. Pues hay una... Pues ya sabes, puedes hacer match. Lo quiero todo. Ella ha venido a pedir. Y ahí quedárselo. Porque ella sirvió. Pues Pablo, ¿qué nos traes? Aparte de que estás haciendo este programa, que yo me he visto un cachito, está muy guay. Sí. Papasitas de pingo por ahí. Es que claro, esto es de lujo. Claro, esto es de lujo. Estás muy bien. En Atresplayer, dilo también. Que es en Atresplayer. Hombre, clique yo. Le di a B. Por lo que sea. Por lo que sea. Mónica es amajadora, ¿viste? Yo veo todo. Es que no pensáis, pero yo soy omnipresente, lo veo todo. Sí, sí, sí. Veo el programa de Pablo, a la vez que veo los brillos... Y no duerme, por eso viene así en este estado. Pero mira cómo me he maquillado. Pero es que soy wake up, wake up. Es que este es el... Los pueblos eran el spin-off. Piénsalo tú. Sí. Exacto. Soy la reina Carlota. Para que lo entiendas. Ahora lo he entendido. Entonces, aparte de... Bueno, he venido ahora con el público, que habréis recibido, la gente que estáis aquí presentes, unos papelitos con unas preguntas. Entonces, vamos a leerlas aquí, a ver lo que opina la gente sobre el pueblo. ¿Habrá opinado aquí la gente? ¿Será tímida la gente? La gente siempre es tímida. No tenemos muchas, pero bueno, tenemos suficientes. Sus padres están ahí, ¿qué? Sus padres están aquí. Muy bien. ¿Son tus padres? Espero que hablen de... Cabezo de Torres, Murcia. ¿Qué tal? Hola. 13.000 habitantes. ¡Ostras! De fuego. Otro aplauso para el pueblo de Murcia. Murcia, qué hermosa eres. Porque claro, yo también puedo hablar de paparajotes y de cosas, ¿eh? Claro, claro. ¿Habéis escrito algo? No habéis escrito nada de lo... Pero yo puedo hacer de... Tú nos cuentas, nos chivas ahí, cositas. De lujo. Pues mira, tengo varias preguntas. De lujo. De lujo. De lujo. Podemos empezar con la primera pregunta, que es... Cuéntanos una tradición típica de tu lugar de origen o de tu pueblo que solo allí podáis entender. No sé si tenéis algunas... San Juan. No, dono a su pueblo. ¿Qué es que solo el pueblo yo? Alguien... A ver, en Aguiño tienen que ver cosas. Sí, sí, sí. Yo tengo una tradición, una tradición... Que no es solo de Aguiño, es como de toda la contorna. Que es el último día de abril, antes de que empiece mayo, vamos a coger un ramillo... Ah, pero es de todos lados. No de todos los lados. Hombre, pues de Luau es, de Santiago es, de Coruña es... No, de Santiago no es. ¿Cómo que no es suficiente toda la vida? ¿Cómo que no es si lo hizo ella toda la vida? Perdón, lo hice yo toda la vida. Yo os traduzco. Pues no es de todos los mejores, porque tú eres una mujer del mundo, pero... Claro, pero no es de todos los lados. Y Vivianzo, mi padre que es de Vivianzo, también lo hace. Te digo yo que no. Por favor, describir quién de Galicia hace esto que va a contar. Vale. Todo sitio, soy de Catoira, soy de... yo qué sé, donde seas. Vale, no es por toda Galicia, pero es por unas partes. Entonces cogemos los mayos y los ponemos... Que no es de toda Galicia, coña. Ay, Dios. No pasa nada, ¿cuál es la tradición? Hay un aplauso para ellos.